Que hermoso es tu regreso, volverse a contemplar Mirar tus ojos, volverse a acariciar Hallar la perla que entre la ausencia te escondió Con el sexto sentido de aquel que sabe amar Dijo que un día tendrías que regresar Y con delirio yo te esperaba sin dudar El cielo se despeja al ver que ya pisa mi playa dormida Lágrimas de competir derraman mis ojos como bienvenida La hermosa serpentina del amor Y yo tu alrededor y te abrazó Porque en el otro extremo estaba yo Soñando con tu amor Que hermoso es tu regreso, volverse a contemplar Mirar tus ojos, volverse a acariciar Hallar la perla que entre la ausencia te escondió El cielo se despeja al ver que ya pisa mi playa dormida Lágrimas de competir derraman mis ojos como bienvenida La hermosa serpentina del amor Y yo tu alrededor y te abrazó Porque en el otro extremo estaba yo Soñando con tu amor Que hermoso es tu regreso, volverse a contestar Mirar tus ojos, volverse a acariciar Hallar la perla que entre la ausencia te escondió ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.